empieza la aventura la aventura no quieres colarte más no que hemos colado telas todo entera la gente decía y yo tú no haces colo que uno le ha soltado por ahí sí le ha soltado y yo tú no haces colo que que nosotros tenemos que pasar por la izquierda no va claro nosotros no tenemos trámites aduaneros bueno ya estamos dentro lo has visto como me lo he saltado no que es que ya no lo pasamos ya bajamos aquí la moto no no se puede subir bueno no está mal la dejamos aquí no ay Pero la moto española, pero yo soy de aquí. ¿Dónde puedo aparcar yo? Tú eres español. No nos deja un ratillo, subimos y nos vamos. Ella es la jefa. Déjanos diez minutillos y nos vamos. Venga ya, si tú eras de... si tú eras jerezana. Tú no eres de aquí. Si no hay sitio para las fotos de nosotros, pero las vamos a buscar. Si tardamos media horita y nos vamos. Cinco minutos. Cinco minutos. Dice que sí, que nos deja cinco minutos. ¿Te hablo con la jefa o no? ¿Me dejará cinco minutillos? No crees. ¿No crees? Porque van a venir aquí y van a ver la matrícula española. Y le van a regañar, ¿no? Sí, nos van a regañar. Ya, 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 ya. Pero bueno, que ahí coge... Las pasamos de aquí, la esquina está de aquí abajo. Ahí tampoco. La tenéis que aparcar más por abajo. Ahí hay una moto ahí con la izquierda. Ah, no sé. Pasando la verja o yo no tengo nada que ver. Pasando esa verja no tiene nada que ver. Yo ya, si usted la pone yo ya y no tengo nada que ver. Pero aquí no... en este recinto no se puede poner. Vale, pues la dejamos aquí debajo la verja. No, no. No. Pasando de ahí. Ten cuidado porque la tienen que poner en un sitio porque vienen y... Que no estorbe. Sí. Vienen y te pueden poner un... ¿Una moto? Una multa gilbertaleña. No, gilbertaleña no te ponen. Te ponen el cepo. ¿Cómo se llama? Ah, sí? Sí. Sí. ¿Y no puedes llevarte la moto? ¿Cómo te ponen el cepo? Párcalá. Abajo hay un llano grande. Párcalá ahí. Abajo a la izquierda, ¿no? Sí, al venir para arriba. Venga, vale. El venganido tiene que pagar un ticket de 7 euros por persona. Sí, me han dicho andando, ¿no? Sí. Vale. Teníamos... Teníamos que haber pasado la barra también y todo ya. ¿Qué? ¿Eh? ¿Ya? En vez de poner el cepo en la moto, te lo pone a ti. Va a asustar. Va a asustar. Te va corriendo España ya, ¿eh? ¿Qué? Ven. Hasta luego, jefa. Te va corriendo. 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 Gracias por ver el video.